Bienvenidos, pues aquí estoy de nueva cuenta haciendo mis collares de crochet porque ya les he dicho que cuando me pongo a hacer collares de crochet muchas personas empiezan a pedirme y entonces les voy a mostrar cómo estoy haciendo este en específico, estoy utilizando este color crudo, un color como beige para mi tejido y estoy usando perlas, piedritas, ya les he dicho que le agregan en peso y entonces se ve muy bien el collar terminado así entonces estoy usando omega, más bien hilaza de algodón, número 10 y mi aguja es número 2 entonces como ya les había mostrado en otro video, cómo se metían las perlitas, las piedras, las cuentas pero en este video les voy a enseñar cómo le hago para que quede la perlita o la cuenta en el centro de la flor entonces lo primero que vamos a hacer es nuestra flor, por favor si ustedes ya saben cómo se hacen estas florecitas pueden adelantarse en el video solamente a la parte del centro pero para los que son nuevos o los que apenas acaban de poner este video entonces les voy a mostrar cómo se hace desde el inicio entonces son primero 4 cadenas, bien, 4 cadenas, buscamos una de las cadenas y cerramos 1, 2, 3 cadenas más y luego hacemos un pilar de una lazada y luego hacemos un pilar de una lazada y 3, contamos 3 puntadas de nuevo otro pilar, una lazada y son 1, 2 y 3, ¿vale? y 3, 3 cadenas déjenme ver si puedo arreglar un poquito el enfoque porque se ve un poquito mal creo que ya se ve mejor, ¿verdad? bueno, entonces vamos otra vez a buscar mi centro y así se termina mi primer pétalo bien, son 2 pilares son 2 pilares y y 2 cadenas de 3 eslabones entonces así voy a hacer los otros 3, 4 pétalos que me faltan más y les muestro que sigue bien, ya terminé mi flor este es el último pétalo voy a cerrar de esta manera bien y ya está ya tengo mis 5 pétalos de mi flor bien, ahora lo que vamos a hacer con nuestra florecita es ponerle su centro y para eso tengo dos formas distintas de hacerlo primero buscamos las cuentas si son cuentas con un hueco bastante grande como esta perdón es un poco más sencillo puesto que no la vamos a tener que meter hasta que ya tengamos nuestra flor si tenemos cuentas muy delgadas como estas que tienen un huequito muy pequeño como las perlitas y estas pues hay que meterlas previamente por ejemplo aquí ya está dentro de mi cuenta que voy a utilizar entonces primero les voy a mostrar como se pone esta que tiene el hueco un poco más amplio y entonces entra mi aguja completamente y dado que entra mi aguja completamente pues entonces puedo jalar el hilo de esta manera y continuar tejiendo mi flor por encima de esta manera si la acomodo en el centro y me sigo con el con el pétalo que está inmediatamente ven de esta manera queda aquí ya tengo algunas terminadas esta por ejemplo esta de acá acá abajo ahí creo que no se ve porque estoy enfocando acá aquí ya tengo algunas con el centro de esa forma si pero ahora les voy a mostrar como hice las que tienen esta otra manera entonces vamos a sacar esta cuenta vamos a sacar esta cuenta aquí hicieron cuenta que es bastante sencillo y de alguna manera vamos a hacer lo mismo pero al revés con las perlitas entonces aquí ya tengo mi perlita tengan mucho cuidado cuando metan las cuentas porque luego pueden este enredárseles entonces empiecen con poquitas cuentas con cinco con con pocas cuentas y ya que tengan un poco más de habilidad entonces pueden agregarle más cuentas entonces bueno aquí tenemos nuestra perla como está en el hilo vamos a procurar que el hilo quede por encima y nuestra nuestra aguja vaya cosiendo por detrás si entonces buscamos por detrás de la flor el hilo donde está la cuenta tomamos el hilo y cerramos de esta manera de este lado va a quedar como una costura y de este lado va a quedar la perlita es uno dos con cuidado porque como no estamos viendo de alguna manera y tres y ya terminamos vamos a acomodar un poquito nuestra flor ya terminaron nuestra perla queda en el centro el peso va a hacer que que se vaya acomodando y miren aquí están las dos florecitas una al lado de la otra para que la puedan ver vale ya no se mueven nuestros nuestros centros bien una vez que ya hemos hecho esto voy a continuar para mostrarles como hice la parte de la nuca o la parte de atrás y en este caso estoy poniendo siete tres cuatro cinco seis siete y una cuenta que les digo que previamente hay que meter todas las cuentas a la hilaza al estambre al hilo metálico o a cualquier material que estén utilizando entonces hay que hacer uno dos tres cuatro cinco seis y siete y así voy a terminar de hacer mi tira pues bueno una vez que ya hemos terminado de hacer nuestra tira vamos a regresar a esta parte donde primero es una cadena y luego vamos montando macizos ¿qué son los macizos? bueno sobre la cadena imagínense que solamente es una cadena vamos haciendo este tipo de de puntada déjenme veo si puedo mejorarla ahí está bien vamos haciendo este tipo de puntada y cada vez que lleguemos ahí que tengamos el largo del collar que queremos pues vamos haciendo esta puntada que si no me equivoco se llama macizos pero si me equivoco y lo estoy diciendo mal por favor corríjanme y pues este ha sido mi collar de color crudo es como un blanquito un beige con flores y pedrería y cuentas bien después les tubo las fotos al blog blogdetallefeminino.com para que vean como se ve puesto y también pueden seguirme por redes sociales instagram youtube facebook este tiktok pinterest que tal más pueden buscarme directamente en mi blog blogdetallefeminino.com también ahí tengo siempre muchos trucos manualidades crochet una aguja dos agujas bordados tengo costura pues hay muchas cositas que pueden encontrar ahí entonces espero les haya gustado esta idea y pues mucha suerte con sus proyectos estoy pensando si también me hago los aretes y hago también la la pulsera porque realmente me gustó mucho como quedó y me faltaba un collar blanco no blanco sino que de este color a veces uso color café o color azul y hace falta como que algo que contraste que se note muy femenino muy coqueto dado que este ya es mi última vuelta y este tejido me va a permitir que en la nuca no caiga todo el peso de la pedrería es bastante práctico es cómodo mi collar no me va a molestar no me va a pesar no va a a generar este incomodidad de hecho son collares muy bonitos y son caballares muy fáciles de utilizar por todo lo que conlleva los colores y todo bueno una puntada vamos por mis tijeras y cortamos siempre les recomiendo que mejor que les falten que les sobran cuentitas a que les falten entonces me sobraron dos cuentitas hago doble remate porque como es un collar luego lo trae uno de arriba para abajo y pues no vaya a ser y se suelte ¿verdad? uno más espero que me sigan mucha suerte en sus proyectos mucha mucha suerte en sus proyectos y si quieren compartirme fotos pueden hacerlo por Pinterest ahí les incluso les puedo agregar a mi a mi a la colección que yo tengo privada y pues siempre me gusta ver que es lo que ustedes hacen entonces bueno espero que les haya gustado esta manualidad y pues suerte en sus proyectos hasta luego saludos suerte en sus proyectos